El primer microciclo nos dejó muy buen sabor de boca en términos generales, quedamos muy contentos, es un grupo de jugadores con mucha disposición, con mucha entrega, con alegría, hay una buena camaradería, hay un buen vestidor, se llevan bien, entrenan fuerte, hay calidad en el plantel, hay algunos que tienen más calidad de la que yo creía, de lo que había visto por la televisión. Hoy aquí encontramos ya bastantes jugadores que creo que nos van a ser muy útiles para el futuro y de diferentes generaciones. Hay jugadores aquí de 21 años como hay también de 30, pero todo está mostrando mucha disposición y mucha calidad. Sí, es inevitable no empezar a soñar, y yo empiezo a soñar cuando acabó el entrenamiento de hoy, que ya fue un partido muy corto, pero en toda la cancha, viéndolos muy de cerca, que si uno empieza a soñar y a imaginarse ese once con el que podríamos jugar, con el que podría iniciar, obviamente todo esto va a poder ir cambiando, no está nada definido, hay muchos jugadores por conocer todavía y conocer mejor a los que estuvieron ahora.